Así que ahora antecede con la grabación, bienvenido Fabri, Fabrizio, un gran exponente de e-commerce que yo te conocí por primera vez en Izumito, ¿no? En la primera junta que se hizo de ese... En Izumito, la piscinita, los ambientes, muy buenos, muy buenos entonces. Hasta ahí, todo, todo, todo bacán. Y después nos vimos de nuevo en el Ecom Day. En el Ecom Day, claro. ¿Cómo estábamos en el Starbucks? Sí, pues sí, de verdad, yo llegué y fuiste como de los primeros que vi en ese Starbucks. Claro, ¿qué quiere parecer el evento de Ecom Day? Súper motivado, súper bueno, me gustó Caleta, me gustó, me sorprendió que había mucha gente que todavía no tenía tiendas ni nada y llegaba como a ver qué onda, a escuchar y a participar. Y eso habla bien de la escena, que se mueva harto, que haya más gente, que haya más conocimiento. Claro, ¿no? Estuvo súper bueno, había un exponente bueno, el ambiente que se sentía igual, súper emocionante con lo que ha pasado después de los eventos del EZUMIT y el Ecom Day. Como que salió con mucha energía. Necesito tomar acción. ¿Qué sí te ha pasado? Sí, siempre, de hecho, después de esos dos eventos, del primero quedé como guau, se me abrió un mundo que yo no conocía con números, por gente o por formas de hacer las cosas. Y con el de Dropi lo sentía, pero como era más un peso del todo Latinoamérica. Siento que eso es lo que se vino como un distinto, que ahí realmente había gente de todos lados y jugando en mercados de todos lados también. Y gracias a Dropi también se puede como de una forma más asequible. Y eso también me abrió un poco la mente. Aunque todavía en mi caso particular no he aplicado, así como hay otros mercados. Me gusta, siento que se ve como alentador. Eso es lo que me provoca el evento. Sí, porque ahí en Ecom Day hay un acto colombiano, otro exponente colombiano. Todos se están vueltos locos. Los colombianos son como máquinas para vender, creo que... Y de allá en México la rompen. Yo igual intentaba vender en Colombia, pero es caballón testeo, como por tantas tiendas. Un momento que estuve con tres por la tienda. Entonces, por la UTA un poco fue como compacular vino el tiempo. Eso. Mucha barca, poca dieta. Entonces ahí me hacen tren más en plata. Ahí la degena está en vaina. Aparte lo que me gusta mucho es que el ticket es muy bajo. ¿En Colombia? En Colombia los tickets son muy bajos, entonces tienes que sacar más pedidos para sacar mayor venta. Entonces, ¿qué significa eso? Mayor operación. ¿Entendéis? Más clientes, mayores devoluciones, más de todo. Claro, lo que sí, en Colombia no hay buena efectividad. En el grupo yo estoy en la mentoría del Díaz Caicedo y nos hablo, los cabros dicen que hay muy buena efectividad. O sea, 80, 85 por ciento. Porque tú, yo tengo tienda en México y bueno, es horrible. Horrible la logística ya en México. Claro, con efectividad, tú estás diciendo que se entreguen realmente los pedidos. Claro, sí, la tasa de entrega. Estoy como en un 60 por ciento más o menos ahí en México. En México. Oye, Llamo, pero espérate un poco porque ya empezamos duro con DAD y todo, pero falta un poquito de contexto. ¿Quién es Fabricio? ¿De dónde conociste el e-commerce? ¿Cómo empezaste a vender? ¿Dónde estáis vendiendo? Y lo más interesante es que seguís en la universidad y lográs hacer esas dos cosas también por lo que veo a un muy buen nivel y eso es difícil de encontrar. Así que... Sí, ha complicado todo un tema. Mi nombre es Fabricio Tempio, soy de Concepción, tengo 24 años. Estudio ingeniería sin industrial. Voy el séptimo año. He hecho un parcito de ramos, más o menos como unos 10. Y ahora este año debería salir ya de la universidad. Me quedan nueve ramos y lo estoy dirigiendo durante todo el periodo del año. No, lo quise tomar el primer semestre porque tomando el primer semestre iba a ser tomar dos nueve y no por dedicar radio para el drop. Entonces, ¿qué dije? Ya tomo siete horas. Estoy un poquito de tiempo con las tiendas. Y después el segundo semestre, la práctica o el trabajo que voy a hacer. Con dos ramos y enfocado full, full of drop. Todos los trabajos que he hecho de informe y cosas en el labú, lo hago sobre las tiendas. Las tiendas, todo este modelo de negocio. Entonces los profes me van ganando. Los profes de marketing, no sé, lo que ya hicieron a una estatura, a los de cursos menores. Entonces los profes, los jefes de carrera, van bancados hasta ahora, sí. Ya, ¿cómo iniciaste? No, pero qué bacán que los profes te banquen porque ven en ti algo real también. Y un caso súper particular de los estudiantes que la mayoría está puro estudiando y tomando chela. Entonces sería algo que aplica. En primer lugar, como de segundo año empecé con Crudent Drop. Y no, mi compañero siempre estaba dejado aquí, siempre me apoyando. De hecho, cuando no estaba yo, mis compañeros hablaban. Yo tenía mi espalda. Entonces, a mi parte como súper calificante de todo eso. Y yo intenté como contagiar el, como el emprendimiento, la buena onda, la constancia, ¿cachai? Y, no, ha sido igual medio complicado porque, por los tiempos. Yo, estos otros tipis, mientras más tiempo le dediquen, después se acorta como la derecha de resultados. No sé si me explico. Que llega un punto en que, aunque le dediquen más tiempo, no ves mejores resultados de los que estáis viendo. No, es que es el momento en que tú aprendiste todo lo que tenías que aprender. Ya, sí, sí. Entonces, después, mientras más apliques ese conocimiento, tus resultados se te ganan. Ah, claro, sí. Siento que me pasa eso. O sea, de repente hay cosas que ya sé cómo se hacen y donde encuentras las limitaciones en la ejecución. En qué tantos clics haces para las tiendas, qué tanto mueves plata para allá, para acá. Y es donde te quedas ahí. Claro, entonces es como mi pelo que sé que tengo la capacidad para hacer mucha plata. Mucha plata. Pero me limita el tiempo de la universidad. No sé si eso me genera un poco de ansiedad. Al principio, la verdad, no es un tema. No me da lo mismo, ustedes. Pero ya a esta altura, sexto, séptimo año, ya... Quiero... Quiero seguir dándole. Porque yo estoy en el drop tipping, más o menos en 2021. Yo empecé en noviembre. El drop tipping escuché, más o menos, por ahí, por el 2016, 2017. No sé, por segundo medio, tercero medio. Me quedaba viendo videos de la noche, ¿está ahí? Dos, tres de la mañana, lo que yo estaba haciendo. Drop tipping. O quiere hacer terminario, o quiere hacer negocio online. Y me aparecía un video. Costa Rosa, claro. ¿Cómo apareció en esos tiempos? 2017, no. Y decía, oye, ¿cómo hacen esto? Me decían, bueno, que tenía una tienda de nicho. Como... Para las personas que viajan. Y en la ciudad, lo único que tienes que hacer es validar un producto en un país. Y después explotar ese país. Le meto el producto en la bodega, y hace triangulación de envíos. Siempre me quedó eso, grabado a la cabeza la... La triangulación de envíos. Hasta que en el... En el 2021. A mí siempre me ha gustado, para los veranos, trabajar. Pestear y juntar mi plata. Y estar moviendo para tener mis cosas. En el 2021, dije, ya, tengo que ser... Tengo que ser... Tengo que ser algo. Tenía capital. Estuve metido en la apuesta igual. Sí. Así como... Deportiva. Apuesta deportiva. Y culvert. Full culvert. Vale. Yo conocí a un amigo que... Un poco que se dedicaba a eso. Es como que... Gente que en verdad le pone... Bueno. Sí. Es que... La apuesta deportiva hay que trabajarla. O sea, hay que hacerlo, pero con stake. Uno tiene que tener su porcentaje de riesgo. Entonces tú lo divides de uno a un 10%. Y el 10% sería el 10% de tu banca. De tu wallet. Entonces no te tienes que salir de ciertos parámetros. Para no poner en riesgo tu... Toda tu plata, ¿cachai? Y ya voy. Perdí mucha plata. Hasta que... Me acuerdo que vendí un mueble. 60 loquitas. Ya me dieron una apuesta deportiva. Hace como 600. Y dije ya. Es el momento para 2021. Para seguir dándole. Y me aparece un anuncio de... De una persona que hoy quiere hacer tu tienda online. Para Miami. Para la vida. El... El... El Mati. Me dice. Muy amigo de él. Ahí entré a una academia. No lo voy a nombrar. Pero ahí entré a una academia. Un... Como dos, tres meses. ¿Cachai? Y... Fui a Miami. Mi meta siempre era irme a Miami. Porque el Mati mi amigo me dijo. Llamamos a Miami. Entonces esa fue mi meta. Mi meta nunca fue como... Hacer el millonario. Si no. Metas cortitas. Bueno. Nos fuimos a Miami. Después vi. En qué consiste la academia. Y me salí. Y el Mati siempre me ayudó. El Mati fue mi mentor. Esto hasta el día de hoy. Cada vez que me santiago. Lo pasó a ver. El sigue en estos negocios. De trading. Torchipping. Sigue haciendo. Se salió de la... Del Montiniel. Y ahí empezó a darle. Ya. Después de 2021. La universidad. Y está vendiendo. Igual me vendía. Es un bueno. Palito mensual. Y dije. Está bonito. Ya. Hay que empezar a meter. A materializar lo más. Ya no puedo pensar. Solo que sea un viaje. Si no poner una meta ya. A corto, mediano y largo plazo. Entonces ahí empecé. Ahí partí con dropshipping chino. Y a fin de año me cambié. Me acuerdo. A drop local. Con un video. Con un video de YouTube. Eso fue el 2021. Noviembre. Pasó el 2021. 2022. Y en 2022 me cambié dropshipping. En 2022 partiste con corta entrega. A fin de año. A fin de año más o menos. Es que ahí pillé un winner. Winner de estación. Y le tengo una importación. ¿Sí? Y después entró el julio. Entró el julio de la creación. No sé qué es el julio. Julito Méndez. Y hago. Logístico. Logístico. Claro. Y ya pues. Se llega con drop chino. Y me quería crear otra tienda con drop local. Ya. Entonces ahí tuve su drama. Tuve una tienda que el. Que tenía el mismo nombre. De una empresa de pagos. Entonces me llegaron pagar una carta de un abogado. Por propiedad intelectual. Y tuve su drama. Ya pues. Pidí el producto. Me lo importé. Le dije. Oye. Buscando en Facebook. Me recomendaron el. Al julio. Y ahí se la lleva al julio. Y ahí empecé con. Con. Con ese pregusto. Pero con. Sin drop. Todo como propio. Y le dije. Oye Julio. Sabés que necesito hacer una práctica. De. De procesos industriales. Porque no hay práctica. Y ahí fui a hacer la práctica. Sorpresa. Ahí en la. A la bodega. Santiago. Así que ahí decimos. Bueno amigo. Me mostró todo el mundo. Pero. Déjame pararte ahí. Porque. Hay varias cosas que. Me quedaron rondando. Mientras la iba ahí diciendo. Que eran. Super interesantes. Por ejemplo. Ese tema de las metas cortas. Y pasar de eso. A una meta un poco más a largo plazo. Claro. Cómo. Qué. En qué se materializan esas metas. O qué es lo que representan. Si es que lo podéis contar. Eh. Cómo diferencias tú. Ese tipo de. De meta. Y. En qué son distintas. Esas metas. Me las puse. Porque. No tenía. No sabía. Para dónde quería ir. Estoy. Yo sólo. Que quería dejar trabajar en las vacaciones. Para aprovechar. Enero y febrero. Disfrutar. Este. Típica cuota al sol. Y traje un computador. Sin dedicarle todo enero a trabajar. Como lo hacían en años anteriores. Después. El. Como entré. El. El. Dijía. Primero mi meta va a ser vender tanto. Después. Irme. A Miami. Y después. No tenía metas. Mi meta del chico. Siempre ha sido. Ser empresario. Siempre. Se me inculcó. El. De mis tíos. El tema de empresario. Cuando. Igual. Vendía. Y compraba cosas por internet. Como los diarios. Entonces. Siempre me ha gustado el tema de la venta. Y. Ya. Pues dije. Estoy mal. Quiero ganar plata. Pero no sé cuánto. Uno. Mucho. En las redes sociales. Veinte millones. Dos millones de dólares. Tres millones de dólares. Tres millones de dólares. Pero cada persona. Tiene su propio. Su propio proceso. Yo no puedo ganar. O. Esperar ganar. Lo que está ganando la persona. De la. De la pantalla. Si yo no tengo mi proceso. ¿Cachai? Entonces. Ahí empecé a ver. Otro mentor de YouTube. Como este. El chileno. Que cuestiona una comunidad grande. Y él decía. Cabro. Si ustedes quieren. No sé. Esta playa. Está ahí. En el centro. En el centro de una ciudad. Tienes que saber. A qué lugar vas a ir. Y en base. A qué lugar vas a ir. Te tenés que pasar un camino. Y dije. Oye. Claro. Yo no. Yo no sabía para dónde quería ir. Y tampoco sabía el camino. Entonces. Yo sabía que quería ganar mucha plata. Pero no sabía cuánto. ¿Estoy? Entonces empecé a decir. Ya. Primero. Tengo que hacer metas cortas. A ir cumpliendo objetivos. Ir tratándolo. Para el tema mental. De que. Me estoy sintiendo realizado. Que estoy. Ya empecé. A definir. Ya. Ya. Este año. Quiero vender. Tanto. Este mes. Quiero vender. Tanto. De ahí empecé. Entonces. Ya. Vender 5 millones. Pum. Después los otros. 5. Ya. Y después ya no era vender. Eh. Tema monetario. Ya no me fijaba en la plata. Después me fijaba en los pedidos. ¿Sí? Entonces. Cuando empecé a sacar. De 500 a 1000. De 1000 a 2000. La plata ya era. Segundo plano. Pum. Y. No había. Y no había. Cuando estaba ganando. ¿Cachai? Y de repente. Veía. Oh. Y en tanta plata. Ya. Pero. Sigamos. Es porque. Claro. Porque realmente está ahí. Enfocado. En aumentar lo que. Lo que da la plata. Que son las ventas. O los pedidos. Claro. De hecho. Yo me di cuenta de eso. Hace poco. Que estaba como. Fijándome mucho en el. En el. El número del profit. Ponte tú. Así como. Restando todo. Y sacando puro profit. Y después. Dije. Puta. Sé que estoy metiendo. Tantas cosas. En la ecuación. Siendo que. La única cosa que realmente. Me va a dar más profit. Sí o sí. Un número más. Aumentar eso. Las ventas. Obviamente. Tienes que. Estar consciente. De que. Sea rentable. Pero. Es el único número. Que en realidad. Importa. Cuando entra. Claro. Es que al final. Después. La. La rentabilidad. Es un medidor. De si tus ventas. Están. En verde. En rojo. Claro. Si son sanas. Entonces. Si empezáis a meter. A meter. A meter. Ya. Pues. Ahí aprendí. Después. Que. No hay que enfocarse. En el. En el. Resultado. Si no. En el proceso. Oye. Dijiste 1000 y 2000. Dijiste 1000 y 2000. Pedidos diarios. No. Me sale. Me sale. Sí. Ojalá. Para un diario. Que también. Está en el aire. Porque aquí la gente. No los conoce. No tiene idea. De cuánto vendemos. Y todo. Pero un día. Bueno. Estable. Para ti. Como. Oye. Cuánto vendiste. O cuándo estáis vendiendo. Como lo que hiciste el mes pasado. Claro. Como medí eso. No. Yo lo veo en. En rentabilidad. En cuanto estoy ganando. Yo actualmente estoy ganando un 10%. En. Ahora en México. Estoy vendiendo desde. Juego de agosto. Los primeros. Dos. Tres meses. Fueron de aprendizaje. Después. Noviembre. Alcancé. Como los 600. 700 pedidos. Y después. Logré una estabilidad. Perfect. Y llevo. Diciembre. Todos los meses que siguen. Vendiendo como 1500 pedidos. Entonces. En México. Me estoy basando en eso. Y en la cantidad de pedidos diarios. Estoy vendiendo. No sé. Por alrededor de. Entre un millón. Y dos millones. En México. Como. Estar. Bordeando el millón. Millón. Millón diario. Y ahora. En. En Chile. Como ya he dejado de. De lado en Chile. Porque me había centrado en México. Ahora. No. Para que una inventoría. Un producto. Para. Seis palos en un día. Para. Sí. 200 pedidos. Y. No. 211. 212. Y. No. Y aprendí. Otra cosa distinta. Todo lo que había hecho. Como que. Sentí que. Evolucioné. Porque va a ser un siguiente nivel. Pero de por sí. Son ya tres más responsabilidades. Son más problemas. Está ahí. Para. No sé. Estás escalando. Metiendo mucha plata en la Facebook. Eh. No estáis entregando. Mmm. La U. No tengo tiempo. Y no. Y te llega la plata después. A la semana. Claro. El cash flow. Que aún no se me. Recién ha entrado. Un 30% de lo. De lo que he entregado. Es el 27. Como hace dos semanas. Y. Da. Pues ahí estoy. Aprendiendo todo esto. Lo bueno sí que. Delegué la logística. Bueno. Todo lo que saca. Eso. Todo lo que es como. La confirmación del pedido. Tú te enfocas ahora en. 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 Oh. Sí. En. 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 El. Es. mi triangulito para ver qué son las cosas que si o si tengo que hacer yo, que puedo delegar que no es tan importante que estoy trabajando la pirámide. Lo que no puedo delegar es la selección de productos. Si o si el producto lo tengo que elegir yo. Y es entonces el ejercicio que tú tienes que hacer como sentarte en una mesa con un lápiz, con un papel y pensar y armar, como dibujar un diseño de sistema para que tu empresa sea como... Claro, me hice un mapa conceptual y ya tengo mucha idea en la cabeza, lo que me ha servido harto es escribir, escribir todo lo que pienso para no darle tanto como de casta al cerebro y después empiezo a hacer la unión. Y tú, 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 tú y las buenas... Y se ha armado algo bonito que hagan. ¿Tú crees que la universidad te ha portado harto en eso, en esa estructura, en esa, como, no sé, forma de planear y de fijarte metas cortas y ir así paso a paso? Un poco que yo me acuerdo que cuando iba en la U también era de eso, pero era como, bueno, tenís primero una prueba, después otra, después los controles más chicos, como que esa estructura igual un poco de una forma, con un tiempo, con fecha al límite, ¿cómo lo veís tú? Aparte de la mala onda que significa no poder dedicarle todo el tiempo que quisieras al negocio. Claro. O sea, en ese ámbito yo creo que, o sea, puede influir, pero yo siempre, siempre tuve una buena, un buen esquema de estudio, siempre he sido ordenado, siempre las metas que me pongo a tal fecha las tengo que cumplir. Entonces, por ese lado no lo vi tan, como que me aportó tanto. Pero, ¿qué me aportó? Tener un pensamiento más crítico, ver las cosas más macro, no tan micro que estéis. Excel. Excel me ha servido mucho por la universidad. Y a la hora de tomar decisiones, los análisis de datos, yo creo que en ese lado la universidad me ayudó harto. En tomar buenas decisiones y bueno, análisis. Que, yo creo, yo creo que igual en buen punto es el tema de los análisis. Me ayudó harto. Pero no, no quiere decir que cualquier persona no lo pueda hacer. Si le dedica tiempo, de alguna manera igual lo va a tener. Sí, claro. De todas maneras es como, bueno, quizás somos los pocos que hablan igual bien de la universidad en ese sentido, porque mucha gente como que le tira mucha basura y no... Hay gente que dice, no, estoy estudiando, salte. Salte y le diga esto. Pero yo igual lo veo más como un logro personal. Mi familia, full tradicional, del chico, hijo, tienes que, colegio, que quieres estudiar, a trabajar. Entonces, yo bien quiero aportar la cosa, en trabajar. Pero quiero sacar el título, como decir, ya, papá, mamá, tal título, así dijo no lo duró. Sí, tampoco es que cuente tanto. Lo que la gente quizás demoniza mucho, así como que la U y todo, pero de repente, bueno, si lo querís mostrar con un negocio y todo, no sé. Más como uno como el dropshipping, que igual te hacen libertad. O sea, trabajar un rato y después, bueno, la máquina más o menos que anda sola. Claro. Oye, otra cosa igual, otra vez que hablaba con el Hagen, yo le decía, puta amiga, mira, quizás ahora no tenga muchos resultados, pero yo siento que con todo lo que estoy haciendo, universidad, podcast, videos, cuestiones, estoy como escalando hacia los lados. No es de facturación, sino como de conocimiento. Un escalado horizontal, por decirlo así, que esto en algún momento va a ser como todos los conocimientos. Yo siento que no es malo. Oye, qué buena analogía, o no sé, pensamientos se sacaron. Sí, yo le decía algo, pero... Es súper alentador porque de repente estamos, o yo voy a hablar por mí, quizás porque como he vivido esta semana, estoy acostumbrado a ver como gente en internet, que parece que, loco, sí, pumba. Escalaron verticalmente muy rápido y lograron así cierta como objetivo, así como muy rápido. Y también, poco se habla de esta, como, loco, crear tus fundaciones bien por harto tiempo, tener hartas cosas que tengan que ver con lo mismo, o sea, conexiones, sean canales de divulgación al respecto, o simplemente tú estar en conversaciones que te interesan y estar atento al tema. A lo mejor esos saltos exponenciales no llegan como porque hiciste una pura cuestión bien, pero porque más o menos que tu vida la conduciste por un camino en que en cinco o seis años más, o quizás menos, ya como que todos se eleven juntos, como que trascienda como Hop a otra dimensión, como porque estabas ahí nomás. Claro, al final es una suma de todo lo que le dedicaste en toda la área, que después se disparan. O sea, al menos así lo percibido yo, y creo que es así como se me está dando igual. Siempre intento estar informado, leer libros, aunque no sea muy bueno para leer, pero intento estar leyendo libros que sean afines al tema. Ahora al que me estoy leyendo, al que estoy intentando leer, la semana laboral de cuatro horas. Ah, ya, ese es famosillo. ¿Te lo he leído ese? De Tim Ferriss. Sí. ¿Te lo he leído? No. No, es... Yo lo venía leyendo para el Dropiday, me lo fui leyendo en el Buu. Leí la primera parte, y al final es una parte la segunda. Esto trata de una metodología DIL. Primero defines cómo salir del sistema, salir de la Matrix, luego eliminas con Pareto 80-20, el 20% de tus acciones traen el 80% de tus resultados, y te da una metodología cuática. Sí. Sí, después de eliminar, te liberas del negocio, y después delegas DIL. Automatizas. Podría, pero cuático. Está bueno, es que sabés que lo que más me llama la atención de ese libro, que no lo he leído, pero me llega, obviamente, es que habla mucho de que igual va por la idea de un emprendimiento lean, elegante, así como tú y un par de personas más con una empresa multimillonaria. Tipo, no prescribe tanto, quizás me equivoco, eso es lo que escuché, pero la idea de un emprendimiento como una empresa de 100 empleados y 200 gerentes y miles de cosas. Habla más como de que sí es posible lograr esa libertad como del negocio con una cuestión así como bien elegante y fácil de tres, cuatro personas. ¿Habla de eso o no? O sea, la parte, al principio, sí. Al principio hablaba de algo más o menos así, pero es más que nada como de cómo liberarte de lo que ya estás haciendo o cómo empezarlo, y cómo se automatiza después. Ponte tú lo que me, había una parte que decía, una empresa tenía diez, diez clientes, ¿cachai? Diez clientes. Dos le traían el ochenta por ciento de su facturación, y los otros ocho le traían el ochenta por ciento de sus problemas, y el otro por ciento de la facturación. Entonces, ¿qué decían? Una vez que ese cliente, o sea, que esa empresa eliminó a esos ocho clientes que le traían el ochenta por ciento de sus problemas y el veinte por ciento de la facturación, se dedicó a los otros dos, y se deshizo el ochenta por ciento de sus problemas, y se enfocó en estos dos, y luego, pum, los catacultó solo porque les empezó a dedicar más tiempo, ¿cachai? Entonces, como puro facto, más o menos así, y cómo aplicarlo. Entonces... ¿Cómo te aplicáis? Porque a mí me cuesta mucho, yo he leído harto libros de prospecto y todo, de ofertas y todo, pero de repente cuando pienso en todo eso marketing, y pienso en el e-commerce, como que me cuesta un poco aplicar eso, porque de repente siento que, claro, yo quiero todos los clientes que compren, entonces no creo que el veinte por ciento, o cómo lo veis tú, para ese caso en específico, esa ley de pareto se llama, ¿no? Sí, ese es pareto. Sí. Es que en ese caso tenéis que ver cuáles son los clientes pesados, o quien te está legando mucho. Y te está legando mucho y no te está trayendo tanta facturación. Entonces ahí tenéis que decir quién me está pagando más y le estoy llegando menos tiempo. Entonces, al final se basa como en eso. No, es súper interesante. Y claro, tiene que ver con que en el día también te desliga de hacer cosas que no vayan como a tu 20% más exponencial de crecimiento. Claro, ese libro lo tengo en PDF, así que se los puedo compartir. Sí, compártelo y yo te doy ahí la referencia de que tú lo pasaste. Llego, bacán. Y se los mando a los cables. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Leí en el Kindle o leí en un computador? No, lo leo en un iPad. Un iPad viejo que tengo. Ahí no descargo, que no me dejas cargar más aplicaciones. Entonces ahí lo logreo. Y si re mala para leer, yo leo en los viajes nomás. Así que ahora tengo que hacerme el hábito para tomar acción. Es el libro de Heller porque quiero leerme de nuevo la parte de eliminación. ¿Cachai? Y esa parte será en un cuaderno, el tema de los cuadrantes. ¿Cachai? Quiero hacerlo bien trabajado porque sé que es un libro que me puede aportar mucho valor. Sí, eso tiene que ver con esos libros que querí leerlos más de una vez. Realmente es mejor tener un par de libritos buenos, estudiártelos bien y después darte otras vueltas. Pero la gente es como, me leo un libro a la semana y no entiendo nada y paso al siguiente y como bien. Eso es verdad. Una vez lo escuché a un cuadro, se subió en Reels y decía, de nada te sirve leerte 100 libros y no los aplicas. Mejor léete estos tres y aplícalos y te van a cambiar tu vida. Y el, me pareció muy buena esa analogía, quizá el mismo libro, leértelo unas, tres, cuatro, cinco veces. La primera vez, vaya a tener una perspectiva del libro. Pero después la tercera, la cuarta y la quinta lo llevo de una forma completamente distinta y cómo aplicarlo. Entonces, en eso me está basando, tengo la meta de leerme tres. Yo leo tres libritos este año. Bueno, oye, es una meta súper, como, real, para una persona que realmente no tiene que decirlo. Ya tres, pero bien leído. Bien leído. El año pasado me leí fabricante de helados. Uh, tampoco. Esa es que ni siquiera la había escuchado así. El de Whatbury, algo así, Chuck Whatbury. Se trata de cómo implementar la calidad en una empresa. Bueno. Bueno. Es que son libros como de factos. ¿Estáis? Cuántos técnicos tienen un facto que tiran unos Reels como para captar tu atención. Claro. Ya, te vas tirando puros factos así en, en todo el libro. ¿Estáis? No, para acá. Me gustan, me gustan hacer libritos. Ya, me tinca. Es que me motivaste porque he estado como leyendo más algo últimamente. He estado súper dejado la lectura y, claramente, mientras más leí, más vas a aprender como persona. Y eso es lo más importante. Lo que sí, desde el principio. De poco te sirve saber cómo tirar anuncios, saber cómo elegir productos y todo. Así es que, al final, tú como empresario, como persona de valor, no te está inundiendo. La bola te va a comer luego. Ya pronto los anuncios te van a dejar de funcionar y la cuestión no te va a servir. Entonces, no. Sí, es verdad. Eso hay que mantenerse igual, bien actualizado. Bueno, ¿tú estás diciendo drop chino? Drop chino es lo que hago, sí. ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Qué tal te ha ido ahí? ¿Todo bien? Sí, me gusta. Me gusta eso que tiene de que es un poco más fácil en la parte logística. Tiene, sí, mucho de que, de repente, las cosas dejan de funcionar como de un día para otro. Y eso todavía no me puedo acostumbrar a esa sensación. Todavía me asusta. Todavía no puedo, como, superarla. Este mundo está lleno de problemas. Sí. Y mientras, del lado del otro día con el amigo, me decía que mientras más plata ganí, más problemas voy a tener. Entonces, tienes la mentalidad, problema-solución. Problema-solución. No tengo un problema, porque tengo la solución. ¿Cómo voy a apagar el incendio? Entendiendo, esa, esa mentalidad me ha servido harto para, porque hay días que hablan dos desmotivados. No trabajo, o sea, no mando con ganas de trabajar, pero por la pura disciplina me ha costado por último un poco a trabajar. A pesar de los problemas. No, y de repente igual el trabajo es peor, ¿cachai? Es como, a veces, incluso a mí se me olvida, quizás como llevo un tiempo en esto, que se me olvida que es divertido jugar aquí como en los anuncios y en esa copia y todo el tema. No sé, crear páginas. Eso, eso me entusiasma pensar en eso, como recordar lo que está, igual es como jugar al computador, igual es hacer dibujitos, hacer cosas como divertidas. No es nada como, no sé, análisis financiero de cosas más, un poquito más, que a alguien le debe gustar, pero no. De hecho, me he dado cuenta que se repite un patrón, un patrón en el drop, que toda la gente que era rata con juegos, les va a ir en el drop. ¿Tú qué jugabas? Yo jugué Operación 7, jugué Metin, Counter yo jugué. Metin, el Metin, ese fue yo, yo me acuerdo, el Metin. Era como un WoW, como un WoW. Sí, una amiga lo jugaba. Era bueno, yo había un servidor chileno y yo le metía plata. Era camello, vendía cosas dentro. Yo me presionaba con los juegos. Dentro fue un poco de lo que ya pasó con el drop. El primer mes, de seis, me costaba las seis de la mañana, me levantaba las nueve. Para citar todo el mes. Mi tienda la creé en el tercer día, me acuerdo. Que empecé en un drop. Y el primer mes, ya que había vendido, igual sube una plata. ¿Cómo veis eso de las lucas como en perspectiva, quizás? Tu cuenta de que tus tíos igual eran medio empresarios y todo, pero para alguien que a lo mejor viene de una familia que no tiene idea de plata, ¿cachai? Típica familia donde la mamá gana un palo y el papá un palo y medio, y eso es plata, ¿cachai? Entonces, ¿qué podís transmitir con respecto a las posibilidades de lucas que se pueden hacer con el modelo de dropshipping? Y la perspectiva que deberían tener alguien que, como digo, viene de una familia o de un contexto donde no hay lucas. Claro, mira, yo la plata la veo como una herramienta para comprar tiempo. Esa es mi percepción del dinero. Uno con el drop se puede hacer mucha plata. Mucha plata y en periodos cortos de tiempo. En periodos cortos de tiempo. Yo creo que una persona que quizás no estaba acostumbrada a tener ese nivel de plata, igual es complicado. Yo creo que hay que dárselo como con calma, tener una buena educación financiera, ver libros, YouTube, buscar mentores. Mentores quizás que te puedan ayudar financieramente porque es todo un tema. Si nunca en su burbuja tuvieron alguien que les comentara o diera consejos, yo creo que lo mejor sería buscar a alguien que te pueda aconsejar. Alguien como algún mentor, video YouTube, no sé, las cuentas, los tipos de gastos. Este tema es de los gastos dopamínicos, ¿qué le llamo? Los gastos dopamínicos, los gastos dopamínicos a largo plazo. Ya, ya claro, entiendo. Así como el gasto dopamínicos está bueno. Que sabes que gastar tiene un poco eso que después te llama a seguir gastando. O sea, si compraste cierta cuestión, como que tu instinto después es como volver a comprar. Y que seguir, claro, uno quiere seguir comprando. Entonces, yo creo que de vez en cuando igual es un gasto dopamínicos. Que después de todo uno está invirtiendo tiempo en esto, al menos tener un sueldo. Yo creo que algo así, por ahí podría ir. La persona que no está acostumbrada a tener estas cantidades de plata, yo creo que lo mejor es tener un sueldo. Tener un sueldo y lo otro, dedicarlo a invertir o a seguir creciendo la bola de nieve. O quizá aportarle al papá, no sé. Yo creo que por ahí, por ahí yo creo que podría ir. Eso es lo que podría recomendar. No, súper buen consejo. Súper, súper buen consejo. Yo creo que para todos los niveles es bueno recomendarlo. Porque mientras más plata veis también más problemas que solucionar con gastos dopamínicos. Claro. Y va, claro, todo eso. Sí, intento evitar esos gastos dopamínicos. De vez en cuando ya, una etiquetita, una polerita, no sé, un gorro. Pero yo soy más de los que piensan que la plata es para ser más plata. Claro. Entonces todo lo que genero, la sigo, sigo creciendo crecer la bola de nieve que está ahí. Claro. Entonces ahí la hago crecer, crecer y en un momento va, depa, otro. Y empezar a diversificar. Bueno, sí, esa bola después como que con esa plata que está invertida ahí adentro es la que se vuelve un poco imparable después. Claro. Porque ya es tan grande que, claro, yo creo que esa es una súper buena reflexión. Que todo aquí, hasta yo estoy súper atento en escucharla. Porque eso, podés juntarla, papá, papá, hasta después, depa, como dijiste. O, no sé, inversión más grande. Claro. Seguir, seguir haciendo activo. Seguir con los activos. Porque. Quería decirte una frase. A ver. Con los activos, porque. Ah, ya. Porque el dropkeeping, una buena herramienta para generar liquidez a corto plazo. Pero yo creo que en algún momento se va a acabar. O en algún momento va a evolucionar. ¿Está ahí? Entonces hay que aprovechar toda esa liquidez. Intentar materializar la hora en algún activo. Diversificar. No sé. ¿Por qué? Porque el negocio. Que. Que sea a corto plazo igual. Tal que no sea a largo plazo. Porque el negocio a largo plazo. Tiene menos porcentaje de riesgo. Pero en ese plazo se te. Se te va a ir la. El momento. ¿Está ahí? Pues si me entiendes. Sí. Y. Y eso. Aprovechar de. Al tiro. De. Aprovechar toda esa liquidez. E invertir. Tomar acción. Tomar acción. Dicen mucho. Tomar acción masiva. ¿Qué tanto porcentaje de urgencia le da ahí a la. A los que escuchan ahora. Eh. Para que. A. A. Utilicen el dropshipping. Para esa liquidez. Y para acumular todo eso. Y. Invertirlo después en activos. Más sólidos. ¿Cuál es. Lo que tú proyectas. Y que es como. Tipo. Pónganse. Hoy día mismo. Ya a trabajar. O sea. Ponte a hacer tu tienda. Ya. O. Es tipo. Oye. No. Igual puedes terminar. No sé. Este año. Y planteártelo para el próximo. No. Eso. Ahora ya. Termina de ver este video. YouTube. Cómo hacer tu tienda. Sí. Y. Porque. Yo cuando descubrí el drop. Dije. Oye. ¿Por qué no entré antes? Ya lo conocías. Imagínate. En 2021. Lo conocí como hace 5 años. Imagínate hubiese entrado esos 5 años. Todo ese periodo de la pandemia. Cuando. Esclotó todo. Que estéis. Entonces. Yo creo que eso pasa. A una persona que le da bien. En este modelo de negocio. Todos se preguntan después. ¿Por qué no entré antes? Yo creo que. Yo recomendaría. No. Antes. Cuanto. Antes. No esperar. No escuchar al tal lado. Entra nada más. Tírate la piscina. No tiene mucho. Mucha inversión. Y. Está todo en YouTube. Está todo gratuito. Entonces. Una vez tu creas tu tienda. Para que no estén el loquito. Mentor. Al tirón. Si me olvidé. Al tener un mentor. Te ahorrá ahí todos los cagazos. Que. Se pegó el mentor. Te ahorrá ahí un buen tiempo. Quizá. Un año. Dos años de aprendizaje. Después va ahí guiado. Si estás ahí con ese mentor. Después empiezas con este mentor. Tú. Empiezas en comunidad. Y. Y. Después todo se da solo. Y claro. Después pasa eso de lo que. Dijiste al principio. Está ahí como. Elevándote. Junto con la ola. Nomás. Te. Empezaste a meter en un juego. Un juego que. Sabemos que un poco. Va hacia arriba. Y que es el juego. Donde quería estar. Quería estar metido. Hoy en día. Por ejemplo. En contraentrega. O. Si es que. Pucha. Lográ ese. El Chivin Chino. También. Bacán. Dale. Sigue habiendo plata ahí. Entonces. Eh. De todas maneras. Esta infraestructura. El evento de drop. Y el próximo año. Seguramente. Va a ser más grande. Y. Y así. Entonces. No parece. No sé. Si estamos siendo muy ingenuos. En esa condición. Pero me parece. Que todas las pistas. Nos indican. Que esta función. Va solo hacia arriba. Y. Claro. Y. Mejoran. Estar de antes. Que después. No. Hasta. Full. Full. Del crecimiento. No sé. Si recomendar. Dropchipping. Chino. Dropchipping. Contraentrega. Y lo que el contraentrega. Tiene más fugas. Pero. Se aprende más. Lo aprendí más. Logística. Eh. Tenés que ver más. El tema. La rentabilidad. El servicio al cliente. Quizá. Un poco más estricto. Estar llamando. Que esté ahí. El dropchipping. Y creo que. Tiene más. Yo creo que. Un poquito más fácil. Un poquito más fácil. Que el contraentrega. A mí me costó adaptarme. Al. Al. Contraentrega. Igual. Sufrí un. Uno. Dos meses. Que no. No. Me pegaba los productos. Antes. Yo subía. Androptipintino. Todo me vendía. Todo me vendía. Todo me vendía. Pero. La sufría con los. Con los reclamos. Ay. No me ha llegado el producto. Gusto. La devolución. Cómo se hace. Al final. Pura prueba y error. Solo que. El dropchipping chino. Creo que tiene. Un poco menos de prueba y error. Que el. El contraentrega. Creo que se puede facilitar un poco. Pero. La verdad. No sé cómo. Responde el mercado chileno. Ante el dropchipping chino. Si. Tienes. Tienes muchas razones. El dropchipping chino. Es súper. Como simple. La operación. Te compran. Compran. Y el chino. Se manda. Y un poco. Que casi. Que te deligáis. Después de. Que pasa. Con ese pedido. O sea. Tenís un servicio al cliente. Que lo ve. Pero. No hay tantos. Factores. Que intervengan. En la operación. Y quizá. Ese es. Como. El desafío. Las cosas nuevas. Tratar con un equipo. Me imagino. De personas. Claro. Aprendes. A jugar mejor. Con lo Excel. Que es más. Difícil. Por ejemplo. Calcular la rentabilidad. Y todo. Y son habilidades. Al final. Yo creo que te nutren. Más. Como emprendedor. Que. Simplemente. No sé. Calcular. Lo de los anuncios. Lo del producto. Y ya. Si. Yo creo que una persona. Más arriesgada. Que te fue. El contraentrega. De principio. La persona. La transición. Para muchas personas. Que. A lo mejor. Han hecho. Los chimichinos. Y quieren entrar. Al contraentrega. Y qué cosas. De ahí. Podrías. Estapolar. A utilizar. A tu favor. La transición. Como. Favor contraentrega. A. Robchipinchino. De chino. A contraentrega. Porque es mejor. No, no, no. Qué. Qué consejo. Qué cosas. Podrías. Utilizar. Robchipinchino. A favor. De. Aplicarla. Para. El modelo. Contraentrega. Eh. Yo me baso alto. En la. Estructura. De mbps. De las descripciones. Me gusta. El. 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 El tema. De descripciones. Yo me enfoco. Bien. En. 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 me enfocaría como como que puedo aprovechar de otro tipo en chino al contra entrega porque qué más podría hacer aquí están y salando a la landing page más certidumbre de la entrega de los productos que nos vamos a entregar en menos días que te va a entregar lo express que te vamos a contactar inmediatamente por whatsapp o al momento de la compra que está ahí pero y qué es lo primero que debería pensar alguien que está haciendo del chino antes de irse al contra entrega ya tengo que tener un equipo de esto tengo que tener cierto capital inicial quería pensar yo quería pensar si está preparado monetariamente si tiene un poquito de como de colchón para para hacer girar la rueda el momento del catch flow cuando tuvo vendió un 1 de febrero y el producto lo estará entregando no sé por el 5 tu plata te digo el 6 entonces hay un periodo de hay una brecha en que tú no vas a recibir esa plata puede que el producto no se entregue cachai entonces esto es un tema yo no pensaría eso que más el tema de las tiendas ya no sé si el drop tiene 20 y no se cierran muy frecuentemente las tiendas como que te cierran las tiendas o sea la forma de la fanpage en realidad los temas son muy seguidos pero ese fue mi medio tuve como cinco o seis tiendas contra los chinos mira súper bien pero me aburré un poco eso es el tema de los de la fanpage estar creando recurrentemente cambiando el nombre que está ahí yo en ese tiempo tenía automatizaciones y veían más o menos bien las automatizaciones pero conté tú los pedidos yo lo pasaba un excel manual lo hacía uno por uno me ponía a revisar ya se entregó 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 mi primer mi primer año entonces yo me fijaría en eso no podría fijarme a quizás si uno tiene la capacidad de venta si uno sabe vender bien el tema es más fácil vender el producto con dropshipping chino encuentro yo también los productos contra entrega son más limitados entonces tienes que entrar a un a mucha competencia y si no no tiene como bien las capacidades de vender para comer el de tal lado yo creo que en eso me fijaría bien si tengo la capacidad para vender un producto porque en contra entrega y en contra más complicado claro porque los productos de repente están en ese catálogo y no es que dirías de un producto ya alguien más lo que yo también no es como claro variado en el chico en los chinos muy interesante hoy y cuáles son tus proyecciones de aquí hasta la luna de full milloneta chamaquín no hay que saber que siempre mi motivación fue curar a mi papá comprarle departamento a mi hijo una casa y mi vieja ya papá toma todo ahora se preocupan no trabajan más y eso siempre ha sido mi enfoque después lo que pasó no ya me pongo a trabajar tengo me quiero ir a Estados Unidos como un mes país para hacer la zona confort y quiero meterse en teléfono sin conocer a nadie un hostal y mimetizarme con gente que que en la cual haga negocios que haya ido por la misma razón que yo yo más o menos así me veo como conociendo gente yo no soy ambicioso pero tengo bien mí como definido mí como donde quiero llegar lo que quiero hacer porque también mucha ambición te puede llegar por la dedicarle mucho tiempo al trabajo quizás puede dejar la familia de lado que está ahí entonces gente igual voy a dar un equilibrio y eso es importante quizás no pensar mucho en generar tanto sino más como en aprovechar lo que genera con tu núcleo qué hay súper contento de compartir productivo más allá de como lo que hemos visto en persona sino como por lo acepto un poquito más allá porque creo que hay un valor súper importante dentro de un mundo que un poco anda todo el día con los lambo en la cabeza o con cierta estética que está súper bien como para sacar a alguien como del momento que está ahí así como sin moverte, pero como para movilizarte, pero sí que es verdad que el despedimiento también puede ser una cuestión súper family friendly, así como amistosa contigo, con tu salud, con tu familia, como con una cuestión que no te exija ese como, no sé, cierto dolor que parece ser como requisito, aléjate de tu familia, en eso no quiero caer, ya lo pasaba por momentos, al principio cuando partí, fui enfocado, trabajando, dejé mi bolola de lado, perdí, yo no era tan atento, entonces me ha tocado aprenderlo por razón, entonces es algo que yo creo que es súper importante tenerlo como presente igual, y no desviarse del foco, desviarse de eso, o sea, igual quiero tener, va a ser lo grande, pero promedio, no dedicarle al 100% al trabajo, y saber que se puede también llevar esa vida equilibrada y ser igual un top en tu arte, en tu industria, en lo que hay, también hay ejemplos de personas que lo han hecho así, o sea, por ejemplo, está el libro de Russell Branson, de Virgin, y decía como, el texto de abajo era como, como logré divertirme, hacer una fortuna, y no sé qué más, todo mientras me divertía, o algo así, como logré hacer una fortuna, todo mientras me divertía, la pasé bien, y viajé, no sé, como la estuve toda, ¿cachai? Yo creo que sí se puede porque, no sé, igual he pasado por hartos periodos en donde, claro, full focus, full esto, y todo se lo de la empresa, y yo creo que, claro, está bien vivirlos por ciertos aspectos, para aprender, para después cachar que al final el equilibrio siempre va a ser mejor, o sea, un equilibrio enfocado, obviamente, no querís tampoco ser tan equilibrado que no logres hacer nada extraordinario, creo que igual es la idea, hacer algo extraordinario, salir de la norma, ¿cachai?, y tener tu culpa, pero no por eso volverse obsesivo, al punto de dejar cosas importantes de lado, como tu salud, la familia, así es, o sea, yo creo que al principio quizá el ser obsesivo es bueno, porque eso te acorta la brecha, para llegar a cierto punto, en que quizá no le tenga que dedicar tanto tiempo, y quizá con menos tiempo puedes conseguir los mismos resultados. Sí, de hecho de eso hablábamos con el Alexis, no sé si lo ubicáis. Sí, el Alexis, igual que uno hacía en el Lecom Day, el igual a industrial, la misma tenía una historia parecida. De verdad, qué buena. Sí, en el Lecom Day de hecho me lo presentó el Caicedo. Ah, ese corte. Sí, estaba con Caicedo, y yo fui a hablar con el Caicedo, y le dije, ah, ¿cómo estás? Caicedo, la cuestión, hoy estoy en tu mentoría, le dije. Ah, ¿en serio cómo te llamas Fabricio? Me dijo, ah, tú eres Fabricio, tú eres el primer tiner en la mentoría. Me dijo, ay, dije, ¿me cachas? Y justo estaba el Alexis en la voz, me dijo, mira, está el Alexis, está recién empezando la mentoría con nosotros. Y después pasó un rato y nos fuimos a hablar, y empezamos a hablar, así como una conversación parecida a la que estamos teniendo ahora. Y no, bien, bien en el Alexis, tenía buenos números, bien, buen mindset igual. Sí. Entonces ahí, ¿ves? No respondimos a la historia. Es así, hay que estar ahí nomás. Es que eso yo pensé también, para volver a, como partimos conversando en el Lecom Day, en todo, yo sabía que pensaba, lo único que pensaba es como, estamos aquí este año y seguramente el próximo año nos vamos a volver a repetir las caras, porque si vamos a hacer las caras que nos vamos a tomar por aquí hasta los 5 o 6 años más. Entonces es como, igual confortante, como un poco... No, es bacán, y al final es pura gente que te suma. Es pura gente que tiene tu misma, tu misma, que como pensamiento, se rodea del mismo mundo, no es malintencionada, todo con la voluntad de seguir ayudando, que estés ahí. Sí. Y es bacán, porque yo antes, antes de empezar, siempre a underground. Yo, no sé si te paso igual. Sí. Antes, uno, su huevita, su pieza, y ese era su mundo. Ya, pues así estuve por dos años, y cuando empecé a robiar de gente que en estos eventos, la cosa ha cambiado totalmente. De hecho, ahí mi resultado fue así, pues. Entonces ahora, no sé, por el Hagen, le compré la mentoría, hablamos a veces con el Hagen, fuimos andar en la rueda, la otra vez, en los karting. Ah, claro, tú igual enís de Conce. De Conce, de hecho vivimos como a 5 minutos. Y, no, bacán. Después con el Ángel, después del evento que sale, el otro networking, los barcitos. Sí, sí, eso es bacán. Yo lo viví en el Izumit, y es como loco. Yo creo que ahí fue donde más me chocó, porque es loco saber que tenías así como a gente que está haciendo lo que tú querís, y lo haces a otros niveles, y ya no estás ahí solo en esta cuestión, no eres el único en tu cueva. No pasa lo mismo, lo mismo, lo mismo. Porque yo, no sé, con tus amigos seguramente eres el único que hace esta cuestión. Claro, es el único, y tú le hablás de esto y lo aburrís. Sí, o de repente te sacan consejos que tú los escuchás y no vas, pero en el fondo sabís que no podías utilizarlo para nada, porque no... Claro, porque están en otro mindset. Claro, o sea, no conocen la máquina, entonces hablar el idioma y todo, yo creo que eso también es lo que más contento me tiene, porque lo mismo pasa dos años o tres años que no... Que nada, así como yo y los gringos va encima. Entonces, le compraba en teoría a los gringos, y los gringos tienen otro mercado, entonces lo vendo de otra forma. Pues piensan el tiro en la marca, en brandearlo a cagar y todo. Claro, full branding. Sí, por acá... El cristian me decía que se llama proximidad. La proximidad es rodearse de toda esta gente y la teoría de la focata. Tú vas a ser la quinta persona de la que te rodea. Si tienes una focata de puro curado, es el quinto curado. Si tienes una focata de puros doctores, el quinto doctor. Pero si estás en puro dropshipping, enfocado en mindset, es que son yo más allá del dropshipping, son yo como un pensamiento. Porque podría ser dropshipping, podría ser, no sé, propiedades, pero todo va como rebando para el mismo lado con el pensamiento. Usted podría ser un podcast de, claro, de agencia de marketing. Estaríamos hablando de lo mismo, pero de la agencia. Claro. Y al final, eso es cierto. Eso yo lo veo conmigo todos los días. O sea, cada vez que yo tengo un buen mindset, tengo un buen hábito, una estructura de trabajo, no estoy haciéndome cargo de la empresa, ¿cachai? Y estoy metiéndole. La cuestión va como avión, porque la teoría ya la tení y ya sabí más o menos cómo funciona. Entonces, sí, yo creo que también esto de compartir con las otras personas te obliga a estar a la altura. Eso es el tema, porque ya no podís simplemente darte dos, tres días de paja y pateo, porque sabés que hay alguien que querís tu cliente, me va a pisotear, pues, entonces ya, mucha buena onda, te vi conmote y todo, pero en el fondo sabés que ellos son como tu sana competencia. Claro. Entonces son gente que... Sí, es motivante. Súper motivante para acá. Y tú, ¿tú cómo has estructurado tu vida? Yo sé, es que ya hay igual de harto. No, con mi vida últimamente ha sido bien desestructurado, trato de verla como... Estoy encontrando mi reloj biológico, como... No, no. Ahora mismo, estoy como cachando que, ah, mira, parece que a cierta hora yo durante el día trato de levantarme y salir, o como gastar un poco la energía, porque de repente soy muy ansioso. Entonces tengo que durante el día como expulsar y moverme, sudar, como hacer todas esas cosas. Y ya cuando va entrando como la noche es cuando después de un día sereno puedo... Oh, qué buena decisión sería ahora como hacer esto. Y puedo ver un montón de cosas y... Bueno, acá, entonces primero como te relajas y después cuando estés como conectado entra ya como... Sí, eso lo estoy tratando ahora porque igual muchas personas me dicen que tipo youtubers son mis mentores. Es como, no, lo primero durante el día sería como hacer la tarea de más valor porque estáis gastando puntos mentales en otras cosas. No puedes llegar ahí como cansado, no puedes ocuparlo todo. Entonces, a lo mejor en la mañana es buena hora igual para hacerlo más pesado que últimamente para mí es planear, creo, oferta o producto. O sea, de creativo. Claro. Yo últimamente me estuve viendo un video que decía... Lo primero que tiene que hacer en el día es lo mismo con el cuadrito. Es hacer lo urgente e importante. Entendido, claro. Después hay otro cuadrito que decía lo importante pero no urgente, lo programas. Durante el día. Y lo no urgente pero importante... Ahora ahí va, pero... Más ratito, claro. Pero bueno, era muy bacán la analogía porque yo procrastino mucho. Procrastino mucho. De partida me levanto tipo nueve, realmente. Yo no puedo levantarme a las cinco de la mañana. Pero la ducha bailada, la agua bailada, la cuestión, no puedo. No, yo tampoco. De hecho ahora estoy despertando con el sol y justo a mi cama el sol. Entonces, despierto con el sol. Sale el sol, me... He intentado con la abuela. Si bien me siento bacán con el salir de la abuela. Pero no lo puedo hacer repetidamente durante un periodo de tiempo. Y la procrastinación ahí guateo. Guateo pero solo por disciplina de trabajo. Pero ya eliminaría la procrastinación. Estaría completamente distinto. Siempre ha sido mi débito. Ya, pues te invito a que lo trabaje harto para la próxima vez que nos juntemos. Para que me digáis, ¿sabes qué? Lo logré. Ya no, pero procrastino y todo. Mi tiempo soy una máquina de la procrastinación. Bacana. Padre, el tips de cómo se venció la procrastinación. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo tengo mis tareas por hacer en el día y las tacho. Como que a cierta hora las hago nomás. No las tengo muy organizadas. Sí me sirve mucho, como te decía, al mediodía o antes del atardecer, caminar, salir y tomar aire y liberarme un poco de eso. Pero así es como he logrado avanzar realmente, teniendo como cosas por hacer. Y de repente las dejo como uno, dos, tres días que no hago el fucking ticket de la cuestión. Pero ya como de verla tanto, es como, bueno, ahora sí, ¿cachai? Y ahí como que... Sabes que lo tienes que hacer. Sí. Igual he hecho harto de eso con un cuadernito y voy poniendo como mis tareas del día. Y ahí las voy tartando. Entonces lo dejé hacer un tiempo y noté que disminuí productividad al eliminar como ese proceso. Andaba más estresado, tenía pensamientos como que tengo que hacer esto, 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 esto. Y ahora lo volví a aplicar como hace una semana. Y me daba cuenta que he andado mejor. Es súper bueno hacer eso porque uno se siente realizado igual. Sí, pues sí, es lo más importante al final convencer, y yo se lo digo a todos los auditores, que para lograr tener éxito en lo que sea, tenés que convencerte a ti mismo de querer un buen exitoso. Claro. Y punto. O sea, que tu identidad sea la de un ganador, de alguien que le va bien, o alguien que tiene todo en su control, o lo mayor que puede. Entonces, una buena forma de eso es que sea visual. O sea, teniendo tu libretita con tu ticket de cosas que hiciste que sabés que eran buenas y ya las cumpliste. Entonces después podés revisar tu libretita y encontrarte con lo que tenís lleno de ticket. Igual, eres un ganador o lográs ir a hacer las cosas, ¿cachai? Sí, o sea, yo tengo, por ejemplo, aquí en el celular hay una aplicación que yo uso que me lee como mis manifestaciones, así. Felipe este año logró, no sé qué, vender y también tiene otra casa y no sé qué. No, yo no me acuerdo a quién se lo escuché, quizá un... Lo bien jalado como estos cabos. La sugestión era como intentar conversarte de que lo vas a lograr. Entonces yo estaba tan convencido, tan convencido de que lo voy a lograr, que... Ahora mi pensamiento es, espero pacienta a que se dé, porque sé que se va a lograr. Y es cuático porque solo engañando mi consciente, termino después engañando mi subconsciente, y ahora pienso que no hay tan sé que no lo... que no lo pueda lograr. ¿Sí o sí? ¿Cuál digo? No sé si... Yo sabes que yo igual a veces dudo, güey. Y esto a lo mejor no debería decirlo en el podcast, porque todo está escuchando, pero también hay días, yo quizás por mi reanza, no sé, pues todos somos distintos, yo tiendo a ser bien intenso, entonces paso días muy eufóricos en donde... Luego estoy convencido de que todo está, lo que soy, la raja de lo voy a lograr y... Y de repente como que, uva, hay una versión de mi cerebro que todavía me manda y me dice como, oye, mmm, no sé, como que... Igual me pasa, güey. Sí, como si nos pasa, si es lo... Síndrome del impostor, lo que siempre es necesario, ¿no? Sí, demasiado, y como también a mí me pasa mucho del Bayer's Remorse, que es como el que logra algo, lo tiene, pero después ya como que no lo querí. Ya. Como que ya, no sé, ¿no? O sea, lograste la hogar, vinculaste a la montaña, es como, bueno, ¿pa' qué chucha? Subí, no sé, como una cuestión... ¿Para qué subí aquí arriba? Sí, en el medio, no sé, a otra montaña. Claro. Sí, no, está un tema eso, complicado. Ese es el tema, yo creo, de nuevo, cuando ya sabía armar una tienda, sabía lo que tenés que hacer, todo entra por un tema de mentalidad, loco, y de disciplina, tú lo he mencionado a veces, Full Mindset, claro. Y ahora lo que estoy aplicando, o sea, en realidad lo que estoy intentando aplicar, lo que dice el Christian, la acción masiva imperfecta. ¿Es decir, leyeron el grupo hoy? A, M, I. Ahí me dice, claro, toma acción ahora, de forma masiva, y no esperes a la perfección, lanza, así que aunque esté malo, lanza, lanza, no, no. Eso es porque mal los testeos. Porque es típico que a veces uno no quiere empezar un negocio porque busca la perfección. Entonces dice, ah, pero esto no está funcionando, lo voy a aplazar. Me pasó harto que no hice varios negocios cuando éramos chicos por el miedo a la perfección. La tienda de Instagram, no sé, pero tiene que haber bonita, la FOD, los logos. No, es que dale, no. O sea, mejorando en el camino. Esa fue otra cosa que me sirvió. Sí, eso es muy cierto. Yo creo que como emprendedor, antes yo de hecho renegaba un poco de la palabra emprendedor, no me sentía emprendedor, era como que, no sé, como que me daba cringe sentir que era un emprendedor. Pero creo que ahora me he sentido tan acompañado quizás desde que estoy conociendo a harta gente que hace lo mismo que yo, que es como, ya sí, somos emprendedores y ya está bien, ya, filo. Porque no unen ciertas cosas como esas dudas o esa acción imperfecta en que de repente sentís que está todo mal y es como una percepción nomás porque así como estaba todo mal, también hace un par de semanas estaba todo ultra bien. Entonces, es como una cuestión de que tenés que estar atento nomás en que esas cosas no dependen de los resultados, depende de cómo tú lo afrontes y qué cosas haces para meterle. No tanto de lo que sale, pero es súper difícil. Yo creo que pasa a todos los niveles. O sea, como me encantaría poder encontrar una píldora que me hiciera como emprendedor imbatible ante esas cosas como que cuando no sale todo como tú esperabas y cuando no vas. Pero si no dejaría de ser emprendedor como de emprendimiento. Sería otra hueá. Es necesario. Claro. Sí, yo creo que a todos les pasa. Todos tienen sus días y días. Por eso es bueno estar acompañado de gente que motiva igual. Sí, la han barrado. De hecho, personalmente también estoy estaba hoy día pasando un día más o menos como así de esos días que no... Pero sabía que tenía que igual a pesar de todo conectarme contigo y hablar porque de alguna manera igual ahora me siento después de esta grata conversación me siento súper... Acá. Me siento armado y... Ufa, ya qué rico, ¿verdad? ¿Verdad que todavía no sé? Como que seguimos acá. Seguimos juntos haciendo las cosas que estamos haciendo y eso. Entonces también espero que todos sientan... O sea, se los recomiendo. A todos los que están escuchando esto les recomiendo tener siempre a personas cercanas que tú podáis llegar y hablar y compartir para que en esos momentos que te sentís más o menos no vayáis a llorarle a tu polola, no vayáis a llorarle como a la familia que no entiende nada. Podéis compartirlo y buscar apoyo en cercanos que entiendan. Claro. Al final como que le sube la frecuencia. Uno está guateando ahí y le dicen no, aguantale tú, pues. Y... No sé, se le da no. Eso. Que te motiven juntos. Así que, puta, Fabricio, yo te lo agradezco. No sé si tenías algún mensaje final para esta juventud o personas de toda edad que nos escuchan y quieren emprender, que ven aquí a gente joven y guapa haciendo mucho dinero en internet y dicen, bueno, yo también. Yo también quiero. O ni siquiera para hacer dinero, pero para la vida en general lo que se te venga a la cabeza. Claro. ¿Qué puedo decir? No, lo que dije recién. Acción masiva imperfecta. Entonces, acción es allá, termina el video y después haz tu tienda de forma masiva. Intenta ser masivo. Eso me refiero a los testeos. Y de forma imperfecta. No busquen la perfección. Y lánzate. Después se va mejorando todo en el camino. Y si hay que aprender de prueba y error, hay que dar prueba y error. Enfocarse en la solución, en el problema. Y nada. Eso, Felipe. Muchas gracias por la invitación. Estuvo muy bueno el podcast. Que se repita en el futuro. Bueno, voy a... Cuando no esté la procrastinación. Sí, no, y espérate que la segunda invitación para todos los cabros del podcast es en vivo. O sea, aquí con un set, vamos a armar una cosita, unos micrófonos y nada. Bueno, bacán. ¿Tú dónde viste, Felipe? En el Quisco Beach. En el Quisco. Ah, ya, bacán. Sí, por acá mismo. ¿Tú estás allá en el sur? En el sur, claro. ¿Estás lejos? Concepción. Bueno, yo voy para allá, porque igual me dan ganas de hacer una gira. Sí, una gira con todos los cabros del drop, porque hay hartos... De todos lados los cabros. Sí, me encantaría como darme una vuelta y verlo a todos así como... Y ir también y grabar y todo el tema que a mí igual... Lo dije que eso, que siento que me gusta Caleta, como compartir y todo. Lo quería decir, nadie se ha... Como para complementar esta cuestión de la acción imperfecta, masiva. Es que nadie se ha ido preso por hacer otro shipping, así que vayan nomás, sin miedo al éxito. Y ya, eso es. Sí, dándole. Sí. Ya, entonces aquí estoy. Voy a terminar la grabación y eso chicos, suscríbanse y denle like. Bye. Ja, ja.